Saliendo el programa estadal Un Techo para Todo, para nuestra parroquia Río Acarigua del municipio de Araure. Un programa de nuestro gobernador Primitivo Sedeño, siguiendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy estaremos beneficiando 300 familias de Río Acarigua. Seguimos con más, lo hacemos bien, lo hacemos juntos. Porque en Araure, con Nicolás Maduro, Primitivo Sedeño y el equipo de la alcaldía de Araure, el compromiso es contigo.